Bueno, nada, era un sorteo, invitación a Siena, en la Liga Indesa, podemos decir. Bueno, un sorteo muy, muy curioso, que eran los tres equipos españoles en el mismo grupo. Entonces hay dos lecturas, que podemos decir. Uno, que un poco esperábamos unos equipos y nosotros, nuestra afición, vosotros, todo el mundo, con una ilusión, ver aquí y competir contra otros equipos de Europa. Y la otra es que es un grupo que conocemos muy bien los dos equipos, por supuesto, y ahí podemos buscar algunas opciones que podemos tener para ir los play-offs. Bueno, es muy pronto, todos son equipos buenos, Madrid ha demostrado la primera fase que, junto con CSKA y con el Barça, que son tres equipos de una dinámica, de una línea muy, muy buena en su juego, y con resultados, por supuesto, y Unicaja es un equipo que, bueno, tiene mucha experiencia, ha hecho una primera fase muy buen trabajo, y Siena, que es un equipo con mucha tradición ahora en Euroliga, es un equipo que es muy duro, y es un equipo que ha llegado al final Ford un par de veces, tres veces, y siempre compite, siempre está en la primera línea en Euroliga. ¿Calentario qué te parece lo de empezar y acabar fuera? Bueno, no es algo empezar fuera, en Siena, quitamos los viajes, primero. Va a ser complicado esa semana, porque jugamos los dos partidos para la Liga fuera, y en medio jugamos en Siena. Y la otra curiosidad es que vamos a jugar tres veces seguidos contra el Madrid. Sí, Euroliga fuera, Liga fuera, y luego en casa. Pero bueno, yo creo que es muy pronto, lo más importante es que estamos en buena forma, cuando empiece el Top 16, y lo digo eso porque tenemos para nosotros la prioridad ahora mismo es la Liga, porque de los cinco partidos que tenemos, hasta que empiece el Top 16, lo más importante para nosotros es centrarnos en la Liga, sacar victorias, sumar victorias, para seguir con opciones, para ir en Barcelona a la Copa. ¿Crees que el partido de mañana, Jotius, ha quedado eclipsado por todo lo que habéis conseguido en Euroliga, y como que no tiene la importancia... Espero, no, no, espero que no, espero que no, espero que nosotros primero, y luego la afición también, que es un partido importantísimo mañana para nosotros, y tenemos que ganar como sea. Va a ser muy complicado, seguro, como siempre, no solo este partido mañana, porque es un equipo muy duro, es un equipo muy competitivo, y además, dolido, entre comillas, o no, entre comillas, ¿verdad?, de la eliminatoria del otro día, hace una semana, y tiene jugadores, como he comentado muchas veces, que tiene mucho carácter, y seguro, dos de ellos, como Teletovic y Sanemeterio, que son dos grandes jugadores, seguro que mañana se van a reaccionar, normal, y esperamos un partido muy, muy duro, muy, muy duro. Bueno, pero el equipo ya conoce el camino, ¿no?, un poco lo decíais el otro día. Sí, como comentábamos antes de la previa, que son partidos de los jugadores, siempre del sentido de que los jugadores que están bien, lo que tienen que hacer, van a decidir los partidos, por lo bueno o por lo malo, ¿no?, si podemos también hacer, comentar algo del otro día, por ejemplo, un menos diez, Sanemeterio, casi imposible hacerlo otra vez, acabar un partido con cero, entonces, es un jugador importante para ellos. El otro lado, nosotros, Marco, por ejemplo, es un partidazo, un partido grande, y ojalá y lo repiten mañana. Algunos jugadores nuestros, por ejemplo, no estaban bien, no estaban bien, de sentido que no tenían acierto o lo que sea, como Costas, un ejemplo. Raúl no estaba, va a estar mañana, y para ellos también. Otros jugadores estuvieron muy bien, puede ser que no. Por eso es un tema, no hay mucha táctica, no hay mucha especulación en el juego. En el juego es otra vez la misma línea, no espero que van a cambiar muchas cosas. Ellos, igual, van a salir fuertes, como el otro día, desde el inicio, desde el principio del partido, a defender a tope, a apretarnos, controlar el rebote, y en el otro lado nosotros también. Espero que tenemos la misma vaciencia, ser duros atrás. Hemos defendido muy, muy bien, muy bien, y espero que lo repetimos mañana. Es una de las recetas para ganar el caja laboral. Entonces, yo también hubo superioridad adentro, ¿no? El relevo que dieron Mauro y Arbel fue... Sí, claro, y queremos que seguir, y estamos bien, generalmente, no solo por el partido, que está bien el equipo en ese aspecto, que están mucho mejor nuestros interiores, está trabajando muy bien, y partido a partido parece que encontramos también la química entre ellos. Y es importante, ¿no?, controlar la pintura. Controlar la pintura no es un tema de los grandes de ellos, más de la velocidad, como ellos juegan en su juego, las continuaciones, los bloqueos directos de uno contra uno, que llenamos la pintura, ¿no?, que no tiene espacios, tanto espacio para crear unos problemas. Bueno, es importante también, cuando el balón echa el aire, ¿quién se haya olvidado de lo que pasó el juego, no? Eso es, correcto. Es así, es así. Es otra historia, otra película, bueno, con los mismos protagonistas, pero cada partido tiene su propio guión, y sería distinto. Vamos a olvidar todo. Ellos, espero, de su parte, todo eso que el significado de la eliminación y nuestro también, la euforia, lo hemos cumplido, ya está. Y ahora es la liga, es otra historia. ¿Crees que con nueve se entrará en la Copa nueve victorias? ¿O no has hecho...? No, la verdad, y lo he dicho, por mínimo cuatro victorias, necesitamos ganar cuatro partidos de los seis. No sé si es suficiente, cómo está la liga, depende. Con menos seguro que no, pero con nueve espero que sí. Vamos a hacer el esfuerzo, ojalá que vamos, pero, es decir, y no vamos a hacer todo el esfuerzo que tenemos en esos partidos, jugamos de los seis partidos, los dos en casa y cuatro fuera, entonces el equipo tiene que hacer un esfuerzo grande para conseguir esas victorias y ir a Barcelona. La impresión que en estos partidos ha habido muerte, el equipo no juega mejor. ¿Esta situación de la liga no puede venir bien para jugar el equipo? Esperamos que sí, que no es, yo creo que no es bueno comentar siempre eso, no digo a nosotros mismos, entre nosotros mismos, decir, bueno, en situaciones complicadas, siempre el equipo saca la mejor imagen y tal, yo creo que lo normal que tenemos que hacer es salir cien por cien, cada partido es importante, dar el máximo para ganar los partidos, en cada partido. Los jugadores también son muy conscientes de la situación que estamos, que ahora no hay margen de errores y espero que progresamos partido a partido y si el equipo progresa, desarrolla, seguro somos un equipo competitivo y somos un equipo bueno, ¿no? Porque puede competir a cualquier nivel y a cualquier cancha. Hablábamos antes del juego interior un jugador que ahora sí que está allá, pero que cada vez se pasará antes, Gianni, ¿no? ¿Cuánto te parece? ¿Blum? Sí, sí, estaba muy bien. Como dice él, no sé si es así, diciembre, siempre juego bien en diciembre, vale, en diciembre, me tienes, me tienes dos meses, tres meses sufriendo aquí, septiembre hasta diciembre, pero bueno, no, está mucho mejor, está nada que ver, está mucho, mucho mejor, atrás y adelante. Está maldito, un poco está, tenía fiebre ayer, no ha entrenado, espero que hoy está mejor, pero sí que es uno de los jugadores, podemos decir, que está en una regularidad, ¿no? Que estamos buscando de él. Gracias.